Somos Los Mundo, una familia viajera dando la vuelta al mundo y hemos sido hackeados. ¡Los Mundo! ¿Los Mundo? Muy buenas amigos, ¿qué tal todo? Bueno, como ya muchos sabréis, fuimos hackeados el pasado día y en este vídeo vamos a tratar de daros toda la información posible para que sepáis cómo fue el proceso, cómo conseguimos recuperar la cuenta y qué medidas de seguridad estamos tomando a partir de entonces. Bueno, pues ahora que el canal estaba con muchas visualizaciones nos estaban entrando muchas peticiones de trabajo, ¿no? Dentro de esas peticiones había alguna que estaba dedicada para Windows que todavía no estaba hecha para Mac. Entonces, por culpa de esta historia, cogimos y ¿qué hicimos? Claro, o sea, digamos que nos envían la primera petición que solo se puede abrir con Windows, pasamos de ella, pero ya la tercera dijimos, ¡yey! Estamos perdiendo pasta. Entonces empiezo a averiguar y veo que se puede instalar un emulador en el propio Mac para tener los dos sistemas operativos, el de Mac y el de Windows. Y digo, venga, pues me puse con ello y instalé Windows. En principio era para utilizar una aplicación de foto que nos resulta muy interesante y que tiene nuevas actualizaciones, pero ya que teníamos ese Windows le dije a Dani, bueno, intenta abrir este archivo también de una empresa que existe de verdad y pues... ¿Y qué pasó? Que yo abro Windows y ¡pac! Y me lleva a una página de descargar unos archivos, empiezo a descargar tal y la cosa veo que está medio rara. Digo, uff, aquí no ha descargado nada, no se abre nada. Y ya mi cabeza empieza como a pensar, pero no pensando en ese momento, sino digo, oye, esto es una forma de que te pueden hackear. No sabíamos nada nosotros de seguridad, de ciberseguridad ni de hackeos. Estábamos muy desactualizados. Estábamos muy verdes y la verdad que, claro, o sea, nos pilló. Total, que abro todo eso y ya me asusto y lo cierro así de golpe, lo cierro todo. Y eso era un día por la tarde y lo dejamos ahí y, bueno, nos olvidamos de ello. Y a la mañana siguiente, estamos igual trabajando, yo estaba enviando un mail y cuando envío el mail me dice, no se puede enviar el mail, tienes que ir a contraseñas, cambiar la contraseña. Voy a ajustes, no me deja hacer nada, como si hubiera cambiado la contraseña del Gmail. Y entonces ya le digo a Dani, oye, tú has cambiado la contraseña, mira qué me pasa, que no se me envía el correo. Claro, yo ya ahí, ya me empecé a poner nervioso y digo, voy directo a YouTube y veo que no me deja entrar. Me dice, su contraseña se ha cambiado hace 30 minutos. Y ya nervioso, intento desde el otro, desde el móvil también, no podía acceder ni a Google, o sea, ni al Gmail, ni a ninguna de las aplicaciones de la familia de Google, ni YouTube, ni nada. Ahí, en ese momento, o sea, te quedas congelado y ¡pum! Bueno, nos acaban de hackear la cuenta de Google, YouTube y estamos intentando acceder por todos los medios, siguiendo pasos que nos van diciendo desde Instagram, desde el propio Google y no consigo nada. O sea, que no sé en qué va a acabar esto, pero bueno. Me han dado uno aquí, cómo recuperar el canal de YouTube rodado. Y ya entonces abro el Instagram y ahí empiezo a ver todos los mensajes. Oye, ¿están emitiendo un vídeo de criptomonedas en vuestro canal? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Os han hackeado? Bueno, de todo, gente que no sabía qué estaba pasando, que cómo emitíamos eso. Gente que, bueno, había de todo, pero tenía un montón de mensajes. Pues por suerte, Instagram, como Nova, con la cuenta de Google, pues la teníamos salvada. Y gracias a eso, pues pudimos dar la alarma en historias y con esa alarma ya empezamos a recibir un montón de ayuda de muchísima gente. Bueno, pues estoy accediendo a mi cuenta de los mundos desde una cuenta personal que tengo. Fijaros lo que pasa. Pongo aquí los mundos y me sale este canal, que es el nuestro. Lo han cambiado el nombre, ahora se llama Cardano Hada. Y han borrado todo el contenido. Han borrado todo y solo hay un vídeo ahora que está en directo que habla... Bueno, habla de criptomonedas, o sea, ni idea de bien bien de cuál es el mensaje o qué. Pero bueno, nos han hackeado el canal. Bueno, pues ya una vez aceptamos que nos habían hackeado, lo primero que hicimos y el mayor miedo que teníamos eran las cuentas bancarias, porque no sabíamos qué virus nos habían metido, qué tipo de troyano o demás. Amazon, o sea, un montón de lugares donde podían empezar a comprar o a sacar dinero. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar contraseñas de todo, de Amazon, de PayPal, incluso de Instagram, Facebook, o sea, bancos... Bancos, todo lo que pudimos, lo cortamos, ¿vale? Y cambiamos contraseñas para evitar que el mal fuera mayor. Como no consigo solucionarlo, lo que estoy haciendo es entrar en Amazon, PayPal y cambiar las contraseñas e intentarnos, por lo menos, a ver si no nos hacen un fraude o algo. Bueno, de momento he conseguido bloquear la cuenta de Amazon. Marta está con la de PayPal y lo primero es cortar el lazo con los bancos y todo lo que sea a nivel de dinero. Después, con todas las ayudas que nos lanzasteis desde Instagram... Sí, luego, algo que recordar, nos dio un mail que le pidió a Mola Viajar, fue ahí una cadena de ayuda y a través de ese mail, pues, puede chatear con YouTube. Con el soporte de YouTube. Con el soporte de YouTube. Entonces, bueno, le expliqué la situación, me hicieron unas preguntas y ya luego me dijeron, bueno, te enviaremos un mail. Y ahí se quedó todo y nos quedamos un poco... Bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Bueno, aquí está Marta. Estamos moviendo por todos lados hilos. Ha conseguido un chat de soporte con quien está hablando, pero bueno, de momento no sé si avanzamos en algo. Lo único que dicen, no te preocupes. Te vamos a ayudar. Y poco más. Yo mientras, aquí un poco estresado haciendo la comida... Claro, yo por otro lado, estuve averiguando tutoriales y de gente que le había pasado lo mismo y intenté contactar con el soporte de Google. Lo que pasa es que ahí Google no tiene ningún teléfono, no tiene ningún mail especial y te vuelve loco, ¿no? O sea, porque es como... Te desesperas el ver que no puedes contactar con una persona y que solo te contesta un boot automáticamente, un robot, con el mismo texto en todos lados. Entonces, por lo que leí, lo que la gente hace es insistir y enviar en plan spam el mismo mail, pues como 30 veces al día a todos los mails que tengas de soporte de YouTube, Google y tal. Y es lo que hice. Hasta que una persona me contestó. Entonces yo, como veis, ahora estoy escribiendo desde mi mail personal y repitiendo la misma operación, copiando y pegando una y otra vez el mismo mail al mismo destinatario y así hasta que, bueno, hasta que supuestamente alguien lo lea. Entonces, pues bueno, vamos con ese proceso que es lo que toca. Entonces YouTube ya empieza a contestarnos y nos dice que antes de poder recuperar el canal se tiene que recuperar la cuenta de Gmail y nos manda unos pasos para hacer. Hacemos la primera cosa, la primera opción y no podemos. Intentamos la segunda opción y tampoco podemos. Entonces les escribimos, oye, que no nos funciona con ninguna de las dos opciones y no contestaban. Bueno, pues nada, vacaciones en el mar o en la piscina. Bueno, digo vacaciones pues porque YouTube nos ha... Después de hablar con ellos y con la vía oficial de YouTube, ¿no? Al parecer han eliminado el canal. O sea, lo han borrado y yo desde el mío personal meto los mundos y ya no aparece. Ya no aparece ni el hackeado ni nada. O sea, ahora automáticamente lo han parado, suspendido y yo me imagino que ahora llevará un proceso. No sé cuánto durará. Hemos visto varios vídeos de YouTubers que les ha pasado lo mismo. Se ve que es algo que está en auge y nada, al parecer puede llevar... Depende de la cuenta puede llevar tiempo. Como varias semanas, un mes... No se sabe, o sea, como... No lo sé. No sé por qué las cosas de seguridad son tan difíciles cuando son tan obvias, ¿no? Como que de golpe y porrazo una cuenta cambia todo, la vacían, meten un vídeo raro, o sea, si está más que claro. No sé por qué el proceso llega a ser tan largo y tan complicado, ¿no? Entonces, bueno, nada, voy a seguir editando. Obviamente, hoy ya no tengo la cabeza para editar, pero pues el tiempo que tarden iré acumulando vídeos y a ver cómo me devuelven la cuenta. Si es que me la devuelven y si me la devuelven con todo el contenido tal como estaba o tenemos que empezar de cero o no sé, la verdad. Iba todo muy lento. O sea, pasó un día, no recibíamos ninguna contestación, digamos que no podíamos hacer nada con los pasos porque siempre nos salía el mismo mensaje. Al final de toda la secuencia nos aparecía el mensaje Google no reconoce este dispositivo. Entonces, estábamos como... En bucle, no podíamos pasar. Entonces, ahí es cuando entran Max y Niki de Amar el viaje que me dicen, oye, yo tengo un contacto en Google, si necesitáis ayuda, decírmelo. Y ahí fue como, venga, sí, nos está pasando esto. Y ellos movieron, hicieron magia. Toma, entra a través de este link, inténtalo ahora. Y justo lo hicimos a través de ellos y nos consiguieron recuperar la cuenta de Gmail. Y ya a partir de recuperar la cuenta de Gmail... Ya fue todo fluido. Sí. Claro, porque ya una vez recuperas la cuenta de Gmail, pues digamos que ya contactas con otra vez YouTube y ahí ya te dejan, te dan acceso otra vez a la cuenta de YouTube. Y ya lo... Pues una vez lo teníamos todo, hubo que configurar de nuevo todo el canal, cambiar la marca, borrar los vídeos que habían subido, subir los nuestros, que por suerte estaban en oculto. No había... Que mi miedo, mi mayor miedo era que hubiesen borrado todo el contenido, pero no, se ve que lo ponen en oculto. Y una vez, pues teníamos todo el canal, pues ya nos pusimos en plan a detectives a investigar qué es lo que había pasado, cómo había pasado. Bueno, nosotros para empezar, tenemos instalada una VPN, NordVPN. No es un vídeo patrocinado por ello. Si queréis saber más, podéis... Os dejamos el link donde hablamos exclusivamente de ello, aquí. Pero digamos que esa VPN nos protege del phishing, ¿vale? Que el phishing es una forma de colarse a través de los mails y de mandar... Te mandan un link y cuando tú clicas ese link, te entra un virus, un malware o lo que sea y con eso ellos consiguen hackearte el ordenador, ¿vale? O la cuenta o lo que sea. Y esto en NordVPN lo tenemos en todos nuestros dispositivos, tanto móvil como ordenador. Como ordenador, correcto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo al instalarme Microsoft dentro del Mac para tener Mac y para tener Microsoft, me olvidé totalmente de la VPN y digamos que es un sistema operativo nuevo, es como si comprases un ordenador de nuevo que viene en blanco y que está totalmente virgen y desprotegido. Sin antivirus, sin nada. Yo entré al mail, le di al link, descargué todo lo que me pedían, no pasaba nada. Lo que pasó es que nos entraron por allí porque no estábamos nada protegidos. ¿Cómo sé esto? Pues porque ahora, rebobinando toda la secuencia desde hace un mes, nos llegan viniendo muchos mails de propuestas con links raros que nunca han acabado en nada y no se descarga y no sé qué, pero nunca nos había pasado nada. ¿Por qué? Pues porque estábamos siempre protegidos por la aplicación de NordVPN. Cuando nos salimos de esa aplicación fue cuando pasó todo esto. Y también Mac, que tiene... Sí, Mac tiene en su sistema operativo también su seguridad, pero lo que realmente te protege frente al phishing es la VPN. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Y cómo valoramos si es un trabajo? Porque es muy complicado, ¿no? O sea, la gente como nosotros pretende vivir de esto y continuamente recibimos mails de marcas solicitando nuestra colaboración. Y claro, lo primero que haces es ver quiénes son, si es interesante. Y claro, lo que haces es que entras en el link para ver quiénes son. Entonces, ahora hemos dejado que es la primera norma en ciberseguridad es no aceptes, no pinches ningún link desde tu mail porque no sabes de dónde viene y tal. Entonces, hemos dejado de pinchar al link directamente. Lo que hacemos es, nos escribe una marca, vamos a decir Amazon por decir algo, o Sony, que me gusta mucho. Vamos a decir, nos escribe Sony, ¿vale? Entonces, vemos, Sony nos ha escrito y nos deja links. Nunca vamos a pinchar el link, sino lo que hacemos es entrar en la página web de Sony, buscar contacto y les escribimos un mail. Mirad, hemos recibido una propuesta vuestra, podéis verificar que tal persona nos ha enviado un mail, que nos lo verifican. Entonces, continuamos con el proceso. Que no, ahí queda todo. Ya no seguimos con él, aunque perdamos una propuesta. Nos es igual. Sí, preferimos eso. ¿Qué otros indicios más hay en un mail que te pueden decir si es una cuenta de un hacker o no? Cuando tú miras el remitente, la persona que te ha enviado el mail y le das a más información, ahí puedes ver si viene realmente de un fulanito arroba gmail.com o fulanito arroba sony.com. Si viene de sony.com, es mucho más probable de que sea una cuenta verificada de Sony. Si viene de gmail.com, no tiene lógica que Sony tenga a sus empleados con un gmail. Sí, pero muchas veces ellos no te hablan desde Sony, sino somos la agencia de publicidad, bla, bla, que trabajamos con Sony, ¿no? Claro, entonces lo que hacemos es verificar que existe una agencia googleando con ese nombre, contactarles también a ellos, contactar a esa agencia a través de su mensaje de contacto y verificar que esa persona existe y que esa persona nos ha enviado ese mail, ¿vale? Estamos ya en plan detectives, o sea, y todo eso, la verdad, que ralentiza mucho, pues, la fluidez de los trabajos que puedan venir. Pero bueno, al final, no hay una prisa por cerrar contratos, sino que más bien hay que hacerlo bien, ¿no? Que es como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué otras cosas más hemos hecho y estamos haciendo? Hemos separado cada una de las cuentas, es decir, Gmail, es decir, nuestra cuenta de contacto va a tener un mail, la cuenta de YouTube va a tener otro mail, Instagram va a tener otro mail, Amazon va a tener otro mail, y así sucesivamente hemos puesto un mail para cada una de las cosas con una contraseña totalmente diferente para que no esté conectado una cosa con la otra y que desde tu cuenta, la que teníamos antes, era como una cuenta núcleo con la cual accedías a todo. A un montón de cosas, claro. Entonces, lo que hemos hecho es tener ahora ocho cuentas diferentes y también, pues, ralentiza mucho la forma de trabajar. Sí, nos vamos a volver locos abriendo mil mails. Pero es que lo que estamos viendo es que están ahora... Están muy fuertes. Muy fuertes con el tema de los... Porque es eso, viendo los mails, sí, podemos contar como unos 10 que nos hayan enviado diciendo que era una propuesta y que realmente no lo era. Realmente no debe ser una propuesta. O sea, no lo era porque lo hemos ido verificando ahora, posteriori. Oye, ¿te acuerdas del mail este? Y entrar otra vez y empezar a ver las pistas, mira, 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 y caracteres rusos, mala ortografía... Pero luego nos ha pasado al revés, que estamos volviendo locos a una empresa porque le decimos, no, que sois hackers y nos escriben desde... Y nos escriben desde su empresa diciendo, no, que es un mail real, que no sé qué... Y bueno... Esperemos que todo esto ayude a alguien porque nosotros nunca habíamos visto un vídeo de este tipo y hasta que no te pasa, que entonces ya empiezas a verlo todo como setas. Y bueno, pues aquí dejamos nuestro granito de arena a quien le pueda ayudar y sobre todo agradecer a toda nuestra familia, a toda nuestra comunidad que nos habéis sido los primeros en alertarnos, en ayudarnos... Nos habéis apoyado mucho de mensajes de apoyo, de ayuda, de enviarnos contactos, de enviarnos vídeos donde podíamos ver posibles soluciones. Y bueno, también os animo a aquellos... Si tenemos entre la comunidad algún ciberexperto y quiere dejar un comentario para toda la gente y cosas de seguridad, yo lo voy a fijar como el primer comentario y también nos ayudará mucho a todos para seguir viendo qué más podemos hacer en todo esto de seguridad. Para protegernos. Así que un abrazo a todos. Ha sido un vídeo rollo, un vídeo chapa de esos que no nos gusta hacer, pero bueno, había que hacerlo, había que daros una explicación y había que contar todo esto por si puede ayudar a alguien más. Un abrazo y nos vemos el domingo con otro nuevo vídeo.